hola qué tal yo soy mar y esto no es país para viejas hoy vamos a preparar unos unas milanesas de ternera a la napolitana vale aquí tengo os digo ingredientes esto es muy rápido y queda realmente rico rico y es una forma diferente de preparar unos filetes que no siempre fritos y a la plancha y esas cosas válgame veréis qué cosa más rica bueno aquí tengo unos fileticos de ternera que me dio mi niño hombre tenía que decirlo vamos a usar un huevo que se me escapa vamos a usar pan rallado y esto va a ser para hacer la milanesa de ternera y luego vamos a añadir una vez que esté hecho jamón york aquí tengo sabanitas o lonchitas de queso y también le vamos a poner un poquito de 4 quesos un poquito de orégano y tomate frito el primer paso voy a batir el huevo a poner una sartén con aceite y rebozar primero por huevo y luego por pan rallado y freírlos y no mucho porque luego van gratinados que estén bien hechitos pero sin pasarse así que ya sabéis cambio y corto ya los tengo todos rebozaditos ya sabéis que a mí me gusta hacer las cosas y parece que es que te cunde un poco más porque va por huevo el pan rallado y al platito y luego ya pues los fríes todos de una vez así que esto ya lo tengo preparado ya tengo la sartén al fuego que se está calentando los voy a freír una vez que estén fritos continuamos con la receta cambio corto que os quiero muchísimo ya lo sabéis ya los tengo fríticos mirar un par de minutillos por cada lado aquí tengo estos y os voy a enseñar cómo pongo uno a montarlo vaya vamos a poner primero un poquito de tomate esto es así de rapidillo aquí he partido una lonchita de queso y otra de jamón york la está en cuatro y el jamón york en dos porque ya bastante tampoco queremos que quede ahí pues demasiado exagerado con esto es más que suficiente ahora le voy a poner encima que el quesito rallado así rápido rápido ya sabéis recetas rapiditas fáciles y sin perder el tiempo y ahora le vamos a poner pues las lonchicas hay una aquí así y otra por aquí y por último el orégano hay sin más bueno deciros que cuando he terminado de freír el filete que se me olvidaba le echado una pizquita de sal pero una pizquita bueno pues mirad la pinta que tiene de momento esto vamos pinta pero pinta bien y ahora viene el dilema horno o microondas eso ya os lo dejo a vuestra lección yo como siempre voy a la carrera voy a usar el microondas un minuto y vamos a ver qué tal queda ahora os enseño la presentación cambio y corto pues que queréis que os diga para mí queda espectacular y en un minuto que si el horno que si la luz que se gasta mucho y esto es un minuto y no me digáis que no queda genial pero genial genial pues hasta aquí la receta de hoy ternerita a la milanesa y a la no sé cuántas y a la cual a lo que queráis como queráis llamarle pero esto está de muerte suscríbete y dale a la y si te ha gustado y vamos que tengo muchas recetas rápidas fáciles y sin tanto rollo que os quiero un huevo y medio a tocarme la campanita guapas y guapos los